en esta ayudantía vamos a ver lo que es netamente resorte así que pasemos a la diapositiva el sistema cerrado, ya vimos que el sistema cerrado siempre la masa permanece constante ahora en el tema de resorte, siempre que tenga resorte este siempre realiza un trabajo siempre existe trabajo cuando tiene resorte otra característica de esto es que consta solamente de dos estados cuando ustedes vean con resorte tiene un estado inicial al igual que tiene un estado final nada más estado inicial y final entonces que más lo que digo si yo tengo acá este sistema cerrado con resorte y yo comienzo a calentar lo que es el estado inicial que es lo que va a pasar para un estado final automáticamente cuando comienza a calentar un poco este émbolo va a subir para arriba ahora se acuerdan cuando hacíamos sistema cerrado sin resorte decíamos que este pistón o este émbolo siempre se desplazaba a presión constante en este caso cuando tienen resorte no existe el presión constante acá vamos a aplicar la ley de Hoppe que se vio en física Osno que me decía que la fuerza era directamente proporcional al desplazamiento entonces siempre que ustedes vean un resorte ustedes tengan en la cabeza que esto no es presión constante sino que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento nada más solo eso entonces la diferencia acá es que la presión va a aumentar la temperatura también va a aumentar al momento de calentarlo al momento de enfriarlo lo mismo va a bajar esto la presión y baja la temperatura nada más ahora que vamos a ver acá la primera ley que ustedes ya la han visto que el calor total menos el trabajo es igual a la variación energía interna total y siempre que el calor sea positivo es porque el sistema termodinámico recibe calor o se está comenzando a calentar y cuando el calor me salga negativo es porque el sistema termodinámico está cediendo calor o se está comenzando a enfriar y esto lo vimos casi siempre en todas las inventías lo nuevo acá es que cuando existe este resorte la fórmula de trabajo va a cambiar no es la misma que antes sino que se cambia dijimos que el trabajo cuando es positivo es porque existe una expansión el sistema está comenzando a aumentar volumen y cuando es negativo es porque existe una compresión o se está comprimiendo está bajando el volumen y ahora veamos acá la fórmula para trabajo siempre que ustedes vean el resorte el trabajo va a ser igual a un medio paréntesis presión 2 por el volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 multiplicado siempre por este factor de conversión esta fórmula acá siempre que tenga resorte la van a ocupar esto es en propiedades extensivas que dependen de la masa se encuentra acá el volumen total ahora si yo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa ocupa acá lo que es volumen específico en vez de volumen total nada más solo cuando vean resorte ocupan esta fórmula acá ¿qué más podemos decir? que si ustedes ocupan acá con volumen específico las unidades que sale es kilocalorías sobre kilogramos si ocupan con volumen total solamente hacen kilocalorías nada más y bueno esto es más o menos lo que es el resorte ahora veamos la ley de Hooke esto lo han visto y es lo nuevo que se va a incorporar hasta el momento la ley de Hooke me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento si yo lo quiero convertir en una igualdad lo que se hace es que la fuerza es igual a una constante una constante multiplicada por el desplazamiento donde la f es la fuerza la Q es la constante ahora el tema de la constante la constante como puede decir es una constante la constante 1 siempre es igual a la constante número 2 y la X va a ser el desplazamiento que se ha comenzado a desplazar lo que es el émbolo o el pistón alguna otra fórmula que voy a ocupar acá voy a ocupar que la presión es igual a la fuerza sobre el área esta formulita acá la voy a ocupar presión fuerza sobre área otra fórmula que voy a ocupar va a ser que el volumen total es igual al área por la altura que tiene ya sea el recipiente esa es la fórmula de volumen área por la altura o la longitud la presión fuerza por área y la fuerza es igual constante por desplazamiento nada más y por último vamos a ver lo que es la fórmula de la potencia la potencia es igual a la energía sobre el tiempo o si quieren verlo así la potencia la W con un punto arriba esto lo vamos a ver netamente a partir del segundo parcial lo que es sistema abierto ahí vemos compresores, turbinas y demás ahí ocupamos lo que es potencia entonces la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo potencia, trabajo sobre tiempo o potencia, energía sobre tiempo nada más entonces lo único nuevo que se va a implementar a partir de ahora esta fórmula de trabajo que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento que la presión es igual a la fuerza sobre área y que el volumen es área por longitud nada más después todo lo demás es lo que hemos visto en la ayudantía 1, 2, 3 y 4 solamente se incorpora esto de nuevo y ahora pasemos a lo que es el ejercicio vamos a resolver primero dos tipos de ejercicio vamos a resolver primeramente este ejercicio acá que es un momento fácil, sencillo y después vamos a resolver otro modelo en teoría la dos formas como les puede plantear el ingeniero del examen es una forma como la acá que ha sido virtual la otra forma que les puede plantear sería como esta forma acá en este caso acá es presencial y bueno es algo diferente o sea parecido pero no ahora el ingeniero repite modelos si repite esto fue el semestre 2 2020 pero este modelo tal cual se encontraba en su PDF antiguo que se encuentra en la parte de acá esto creo que fue el del 2014 14 o 13 pero como pueden ver esto con esto es lo mismo que es lo que cambia acá le puso 5 libras de agua y acá cuánto le puso le puso 7 libras de agua acá en la calidad le puso 75% y acá le puso lo que era 80% entonces el ingeniero repite modelos y repite solamente cambia datos así que existe esta forma de resorte y también existe esta otra forma de resorte otra forma más que exista la verdad no existe son esas dos formas cómo se hace y la vamos a resolver el día de hoy así que empecemos que es lo primero que hago acá lo primero que hago cuando tengo lo que es un resorte es lo siguiente esto lo voy a borrar y comencemos ayudante de 5 debo leer el enunciado y debo sacar los datos que tiene el estado inicial y los datos que tiene el estado final entonces empecemos acá que me dice me dice lo siguiente un dispositivo cilindro embolo al decirme cilindro embolo que es lo que hago lo que hago es dibujar que voy a dibujar dibujo un cilindro embolo todavía no coloco el resorte algo así que más me dice contiene inicialmente vapor a 8,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado me está diciendo que a esta presión tiene la presión inicial a esta presión coloquemos de color amarillo que más me dice y 204 grados centígrados acá que me está dando me está dando la temperatura inicial que más aparte me dice en un volumen de 0,5 metros cúbicos me dice que el volumen la presión y la temperatura inicial se encuentra acá que más aparte me dice como puede ver de acá hasta acá en ninguna parte me habló que existe un resorte no me dijo nada resorte nada por nada así que voy a continuar leyendo y voy a ver si algún parte me dice algo de resorte que dice acá me dice el movimiento del émbolo está restringido por un resorte ah claramente me dice que este movimiento del émbolo está restringido por un resorte al decirme resorte automáticamente yo voy a dibujar acá lo que es un resorte si es que esto no me decía no existía el resorte veamos qué más me dice tal que cuando el volumen interior es de cero es decir qué me dice cuando este volumen de acá se encuentra en cero muy bien el resorte está totalmente extendido es decir cuando eso se encuentra acá en cero me dice que este resorte está completamente extendido más o menos que se encuentra si quieren decirlo así y bueno ese cuando se encuentra en cero pero qué más me dice aparte aparte me dice punto la fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento claramente al decirme que la fuerza es proporcional al desplazamiento sé que me está hablando de la ley de Hock que es de física OVN entonces esta parte acá no fue de gran ayuda solamente sé que acá la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento y qué más me dice aparte el peso del émbolo es despreciable es decir su peso de este émbolo siempre se va a despreciar veamos qué más me dice aparte se transfiere calor lentamente al vapor el cual provoca que la presión y el volumen aumentan al decirme se transfiere calor lentamente al vapor qué estoy diciendo estoy diciendo lo siguiente que voy a comenzar a calentar lo que es este cilindro émbolo junto con este resorte entonces colocamos acá lo que es el calor sería de signo positivo y veamos qué me dice el cual provoca que la presión y el volumen aumenten es decir cuando yo voy a calentar esto va a provocar que la presión y el volumen van a aumentar entonces al calentar qué es lo que pasa automáticamente existe un trabajo el trabajo es de expansión como lo vimos en la parte acá se calienta automáticamente este émbolo de acá abajo sube hacia arriba entonces lo mismo al calentarlo lo que hace es este resorte se va a comenzar a comprimir y este émbolo sube hasta más o menos por acá el que me dice aparte el cual provoca que el volumen y la presión aumenten acá me dice a 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado me dice que al calentarlo va a aumentar su presión hasta cuando hasta 5,62 eso coloquemos de color plomo y qué más me dice me dice y 0,6 metros cúbicos acá qué me está dando me está dando lo que es el volumen final al calentarlo lo que va a tener coloquemos de color lila qué me piden determinar la temperatura final después el trabajo realizado por el vapor y el calor transmitido me piden temperatura final trabajo del proceso y aparte el calor que se ha calentado a este cilindro émbolo con resorte entonces lo que hice hasta el momento fue interpretar este problema qué debo hacer ahora lo que hago ahora es comenzar a colocar los datos qué tengo de dato inicial primeramente tengo que la presión inicial de cuánto era era de 2,81 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado colocamos acá kilogramos fuerza centímetro cuadrado qué más tengo aparte lo que se encuentra acá la temperatura la temperatura 1 y cuánto es 204 coloco acá que la temperatura número 1 va a ser igual a 204 grados sentido y qué más tengo aparte el volumen inicial que me dice un volumen de 0,5 metros cúbicos entonces sé que acá que el volumen inicial de cuánto va a ser de 0,5 metros cúbicos nada más ahora vayamos al estado final me dice que el movimiento de resorte es directamente proporcional al desplazamiento dijimos lo siguiente primeramente acá sería que la masa permanece constante ¿por qué? porque la masa más que todo es un sistema cerrado la masa no puede cambiar la masa no sale la masa no entra de acá ahora acá coloquemos que la fuerza es el resorte es proporcional a su desplazamiento por más que no diga esto siempre en un resorte la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento entonces lo que hago acá es colocar esto la fuerza directamente proporcional a su desplazamiento esto acá lo voy a colocar en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago a partir de ahora solamente es colocar ¿qué más tengo de datos? voy a comenzar a calentar el cual va a provocar un va a provocar que la presión y el volumen aumenten eso coloquemos de color plomo si quieren verlo así y hasta ¿cuándo va a aumentar la presión? hasta 5,62 5.62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y me dice un volumen de 0.6 metros cúbicos entonces coloco acá lo siguiente coloco que el volumen 2 es igual a 0.6 metros cúbicos y me pide ahora inciso a bueno temperatura final me pide de cuánto va a ser esta temperatura la T2 me pide esto tengo que encontrar y aparte debo encontrar lo que es el trabajo y aparte el calor entonces hasta acá que hicimos lo que hicimos fue interpretar ¿no? alguna pregunta sobre esto alguna duda que tengan está totalmente claro eso o que parte no se entendió está claro ya espero que así puedan entender el examen ¿no? ah por si acaso vi yo voy a estar presente así que si hay pregunta me dicen ¿eh? coloquemos acá estado número 1 estado número ¿qué hago acá en estado número 1? coloco lo que tengo tengo la presión 1 de 2,81 coloco acá lo siguiente presión va a ser de 2,81 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado si tienen por fuera su tabla a mano sería mucho más fácil para que hagamos rápido ¿no? después ¿qué más tengo? tengo aparte lo que es la temperatura la temperatura 1 es 204 ¿no? coloco acá en esta parte temperatura 1 a ver tomámoslo por acá lo copio y colocamos en la parte acá que la temperatura 1 va a ser igual a 204 grados centígrados ¿qué más tengo? tengo aparte lo que es el volumen ¿de cuánto es el volumen? de 0,5 metros cúbicos ¿no? coloco acá lo siguiente esta parte que el volumen va a ser de 0,5 el volumen 1 es igual a 0,5 y ya coloquemos ahora acá la unidad va a ser metros cúbicos muy bien ya tengo acá lo que me da la tabla ahora ¿qué es lo que hago? lo que hicimos siempre ¿no? debo definir el estado termodinámico ¿en qué estado me encuentro? entonces ingreso con la presión a la tabla de saturación y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación ingresando con presión y saquemos de cuánto es esta tabla coloco acá que la temperatura de saturación para 2,81 ¿de cuánto va a ser? colocamos acá temperatura de saturación y vamos a tablar si voy a tabla de 2,81 que lo tengo por acá voy a tabla 2,42 para que tenga energía interna buscamos 2,81 que se encuentra en esta parte acá ahora ¿qué más? ¿de cuánto es la temperatura de saturación? la temperatura de saturación es de 130,7 que se encuentra en esta parte acá entonces coloco aquí coloco acá 130,7 grados centígrados la pregunta que me hago ahora ¿en qué estado termodinámico me encuentro? así que veo acá que la temperatura 1 si es menor a saturación va a ser líquido comprimido si la T1 es mayor a saturación va a ser vapor recalentado ¿no? como la T1 acá es 204 es mayor que 130 ¿en qué estado me encontraría? la T1 acá es mayor que saturación T1 muy bien es mayor que saturación por lo tanto yo me encuentro en vapor recalentado ¿no? y si me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? ingreso con la presión y con la temperatura ¿y qué es lo que saco? saco lo que es volumen específico y aparte saco lo que es entalpía ¿no? entonces coloco acá ingresando con presión y con temperatura y saquemos ¿no? a ver eso por acá y ahora esto ahí ya entonces ingresamos con estas dos variables que son independientes y saquemos ¿no? ahora voy a tabla de vapor recalentado ¿no? si voy acá a esa tabla busquemos tabla de vapor recalentado que se encuentra acá debo ingresar con una presión de 2,81 o 2,8 en esta parte de acá encontré 2,81 ahora ingreso con una temperatura ¿de cuánto? de 204 que sería con esta temperatura acá y ahora si quieren verlo así así más o menos lo que hacemos es interceptar esto acá de este punto ¿hasta dónde? hasta acá y esto coloquemos el grosor más grueso ¿ya? y ahora lo mismo de esta presión intercepto de esta presión intercepto para acá ahora el grosor coloquemos un poco más grueso entonces ¿qué voy a sacar acá con esta temperatura y esta presión? estos son los datos que tengo en vapor recalentado tengo acá el volumen específico entalpía y entropía ¿qué voy a sacar acá? voy a sacar volumen específico de color amarillo y aparte saco lo que es entalpía esto acá de color este celeste ahora colocamos en la parte de acá colocamos que el volumen específico de cuánto va a ser acá volumen específico uno va a ser igual y aparte entalpía número uno va a ser igual entalpía uno es igual veamos de volumen específico de cuánto era si voy acá a la tabla era de un valor de 0,788 entonces coloco acá 0,788 de entalpía de cuánto hacen la entalpía va a ser de 687 coloco acá 687 ahora coloco las unidades esta unidad va a ser metros cúbicos sobre kilogramos colocamos acá en la parte de acá metros cúbicos sobre kilogramos y acá colocamos la unidad kilocalorías sobre kilogramos kilocalorías sobre kilogramos entonces como pueden ver solamente fue sacar de tabla nada más ahora lo que hacemos es sacar el dato de la energía interna ¿cómo saco energía interna? saco con esta fórmula acá si tengo entalpía energía interna la encuentro con la fórmula acá copio esta fórmula la coloco en la parte de acá y lo que hago es comenzar a reemplazar lo que son los datos tamaño 20 y reemplazamos esto por acá y colocamos acá la energía interna número 1 entonces esto es energía interna energía interna número 1 es igual a entalpía ahora lo que hago es reemplazar los datos ¿de cuánto es acá el valor de la entalpía? entalpía es 687 la presión la presión es de 2.81 el volumen específico ¿cuánto va a ser? 0.788 y el factor de conversión es el de acá si ustedes por favor meten a su calculadora ¿cuánto le sale eso acá? 635,14 muy bien un decimal más por favor trajemos con 3 a ver ¿qué sigue después? 4 3 muy bien 3 entonces la unidad de esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos ya quedamos acá kilocalorías sobre kilogramos entonces tengo acá lo que es energía interna ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es calcular la entalpía lo que es la masa perdón como tengo volumen y tengo acá volumen específico ¿con qué fórmula encuentro la masa? si voy acá al formulario encuentro con esta fórmula acá entonces con esta fórmula la voy a copiar y la voy a colocar en esta parte acá más o menos por acá por la esto bajémoslo a 18 y esto igual a 18 ya entonces esto lo pongo por acá por acá y acá coloco la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico ¿no? entonces en esta parte acá reemplazo ¿no? ¿de cuánto el volumen total el volumen total va a ser de 0,5 metros cúbicos lo pongo en la parte acá ¿de cuánto va a ser acá el volumen específico? es de 0,788 metros cúbicos sobre kilogramo que lo pongo en la parte acá ahora lo que hago acá es lo siguiente lo que hago acá es lo siguiente meto esa la calculadora y me sale lo que es un valor esto por acá y acá se va lo que es metros con metros y me queda lo que es kilogramo ¿no? metros cúbicos con metros cúbicos y tendría lo que es kilogramos ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? por favor si lo pueden calcular ¿de cuánto sale acá la masa? 0,63 muy bien siempre que sea más trajen con 3 o 4 preferencia 4 cuando sea masa ¿no? para que no tengan entonces sería 0,63 45 muy bien gracias esto es lo que la unidad sería acá kilogramos ¿no? y bueno acá tengo el valor de la masa lo que hago ahora es lo siguiente voy a pasar al estado número 2 ¿qué tengo el estado número 2? la pregunta es coloco acá estado número 2 y me da como pueden ver la presión y el volumen total la presión es de 5,62 entonces coloco acá que la presión 2 va a ser de 5,62 ¿no? a ver 5,62 esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá a ver 5,62 ahora ¿qué es lo que hago? esto acá le quito el color y como tengo esta presión ¿qué más tenía de datos? tenía aparte lo que era el volumen total ¿no? entonces el volumen total es lo siguiente coloco acá que el volumen 2 va a ser ¿de cuánto? 0,6 muy bien el volumen 2 es 0,6 esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte acá 0,6 la pregunta es para entrar a la tabla necesito dos variables independientes entonces la pregunta es ¿cómo encuentro una variable independiente? si tengo acá lo que es el volumen total y como sé que es un sistema cerrado la masa siempre permanece constante entonces lo que digo acá es lo siguiente yo sé que volumen específico es igual a volumen sobre masa ocupo la fórmula de acá y la voy a reemplazar en la parte de acá esto por acá y bueno acá tengo que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa coloquemos acá volumen específico volumen específico es igual a volumen sobre masa entonces reemplacemos ¿de cuánto acá era el volumen? el volumen total era de 0,6 metros cúbicos eso lo pongo acá y la masa ¿de cuánto era? 0,6345 kilogramos lo coloco en la parte de acá si ustedes por favor lo pueden esto meter a su calculadora ¿cuánto le sale? es 0,9456 0,9456 la unidad de esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos colocamos acá metros cúbicos sobre kilogramos vamos a ponerlo acá metros cúbicos sobre kilogramos muy bien ya tengo acá dos variables independientes entonces ¿qué es lo que hago acá? como tengo dos variables ingreso tabla ingreso con la presión de acá ¿y qué voy a sacar? de acá voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor y así voy a definir en qué estado me encuentro coloco por acá y más o menos por acá entonces acá colocamos que el volumen específico del líquido es igual a un valor y acá colocamos que el volumen específico del vapor es igual a otro valor si ustedes lo pueden ir sacando por favor para que lo hacemos más rápido y esto le quito el color y veamos a 5,62 ingreso a tabla de saturación ¿a qué tabla? la tabla acá busquemos 5,62 que se encuentra en la parte de acá con 5,62 que se encuentra acá voy a colocar lo que es volumen específico del líquido y del vapor esto acá que es en todo este cuadradito lo voy a colocar de color rojo para que puedan verlo entonces ¿de cuánto sería el volumen específico del líquido? sería 0,001097 esto es del líquido coloquemos de color amarillo ahora ¿el vapor de cuánto va a ser? de 0,342 esto es del vapor entonces colocamos lo siguiente esto acá este valor lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de la diapositiva que sería en la parte de la diapositiva del líquido esto es igual y esto es igual a metros cúbicos sobre kilogramos comenzamos acá colocamos metros cúbicos sobre kilogramos a ver esto no la unidad metros cúbicos sobre kilogramos y ahora en la parte del vapor lo mismo ¿de cuánto es esto? voy a tabla el valor de tabla era de 0,342 coloco eso coloco 0,342 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos entonces esas unidades de acá las voy a copiar y la coloco acá una vez ya tengo definido el estado termodinámico ¿qué es lo que hago? lo que hago es saber en qué estado me encuentro y ahora acá aplico lo siguiente en la parte de acá si el volumen específico del estado termodinámico es menor que el líquido me voy a encontrar en líquido comprimido si el volumen específico del estado termodinámico es mayor que vapor me encuentro en vapor recalentado ahora si el volumen específico del estado termodinámico se encuentra en la mitad como el caso acá es menor que vapor pero mayor que líquido se encuentra en esa mitad me encuentro estado de mezcla como veo acá que 0,94 es mayor que 0,34 digo lo siguiente ¿en qué estado me encontraría? estado de vapor recalentado porque el volumen específico es mayor que vapor entonces eso acá lo voy a colocar en esta parte y recolgamos volumen específico 2 es mayor por lo tanto esto es vapor recalentado vapor recalentado y lo que hago ahora es entrar a tabla de vapor recalentado y saco netamente lo que es energía interna o perdón entalpía y lo que es aparte temperatura es lo que me pedían entonces ingresamos con presión aparte voy a ingresar con volumen específico a tabla esto por acá y esto por acá ingreso con estas dos variables y saquemos la tabla esto por acá y por acá ahora veamos la tabla como es vapor recalentado ingreso a la tabla de vapor recalentado se encuentra la tabla acá voy a buscar lo que es la presión de cuánto de 5,62 que sería esta presión de acá ya creo que hemos de color verde y que voy a buscar ahora voy a buscar ahora lo que es el volumen específico de 0,9456 ese 0,9456 lo voy a buscar en la parte de acá digamos esta parte acá de buscar ese valor 0,43 47 55 58 62 72 77 86 y lo que me pedía era 0,9456 se encuentra como pueden ver en este rango acá en este rango ahora lo que vamos a hacer es vamos a interpolar y bueno es que si se corta el zoom por favor vuelven al mismo enlace creo que ya se venció la truna ilimitada pero por si acaso voy a hacer a un filtro un alien mayor creo que así no se corta ya a ver lo puse anfitrión a Alfredo por favor puedes colocarlo para que pueda compartir creo que así no se corta cuando cambia de anfitrión dale para que pueda compartir pantalla dale dale ya y bueno si es que se corta en verdad volvemos con el mismo enlace voy a tratar de conseguir otro enlace de zoom ilimitado para la próxima clase Alfredo colocarlo por favor para que se pueda compartir gracias a todos